¡Ester, mi vida! ¡Puta confusión! ¡Tienes que creerme, Esther! ¡Por favor! ¡Ester, hija, por favor! ¡Ester, mamá! ¡Ester! 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 ¡Auxilio! ¡Ester, hermana! ¡Ester! 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 Hermano, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Ester se cayó al agua! ¿Qué? ¡Ester, mamá, qué hace! ¿Tú qué crees? ¡Es nuestro hermano y no voy a dejar que se ahogue! ¡Cuidado! ¡Ester! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí está Elisa! ¡Ester! ¡Ahí está Elisa! ¡Ahí están mis hermanas! ¿Pero dónde está Ester? ¡Ahí! ¡Ahí están vivas! ¡Ahí están! ¡Hay que rescatarlas! ¡Ester! ¡Puévanse! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser tan estúpida de caerse? ¿Qué pasa, por favor, este? Gracias. ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué lo hiciste? Yo lo oí todo, Elisa. Lo oí todo. ¿Y qué importa? ¿Cómo que qué importa? Ya no quiero estar aquí, ¿sabes? ¿Dónde vas a estar, eh? ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por Elena? ¿Por ti? Porque somos hermanas y nada ni nadie nos va a separar. Siempre vamos a estar juntos, ¿ok?